El pasado año, la Subdelegación de Medio Ambiente se enfocó en dos proyectos con gran aceptación en la comunidad, cuyo accionar repercute de forma positiva en la preservación de la zona costera. De acuerdo con Rosana Villazón Dennis, especialista territorial de política y responsable de Bahía, una de estas iniciativas es Manos al Mar, mediante la cual se ofrecieron charlas adolescentes con el propósito de crearles conciencia sobre la importancia del cuidado de la costa y por consiguiente del planeta, así como de la cultura verde para enfrentar el cambio climático y mitigar sus efectos. Según la Agencia Cubana de Noticias, también se encuentra la iniciativa sociocultural comunitaria Aicallía, enclavada en el Consejo Popular Juncosur y promovida por el conjunto danzario Lembranza desde 2015. El grupo está integrado por más de 60 adolescentes que eligieron el citado reparto porque su playa estaba contaminada y por ello inciden en la transformación de ese lugar como espacio recreativo. Con el objetivo común de preservar la calidad ambiental de la Bahía de Bolsa de esta urbe, intervienen en las acciones distintas entidades entre las que está el Poder Popular Provincial, la Oficina del Conservador, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología y otros. Alian Armas Enríguez, Noticur.